¡Suscríbete al canal! Cualquier serie de conquista a la que nosotros nos unamos, ¿de acuerdo? Muy importante, lleven su fusil. Luego dice bajas con tiro a la cabeza en eventos de modo libre. Son tres bajas y bueno, es un desafío que está muy pero muy sencillo. En este caso los eventos de modo libre se reunirán cada 30 minutos y estos son de color morado. Ahora bien, no todos los eventos de modo libre nos van a servir, así que hay que estar al tanto del varón de las vías, el rey de castillo, el oro del necio, manos frías y el rey de la alquería. Ejemplo, dentro de estos cinco eventos nos podemos matar de jugador en jugador. Por cierto, para esta clase de desafío les voy a dejar en la descripción la página de coleccionables con la que van a poder predecir qué evento de modo libre es el que sigue consecutivamente. Diseños de campamento actualizado. En este caso simplemente sería ir a la tienda de Crypts y cambiar en alguno de los diseños que hemos comprado ya previamente. Enemigos abatidos mientras usas el Dead Eye. No jugadores sino NPCs, cualquier NPC que esté totalmente de color rojo será nuestro enemigo. Ahora bien, sería necesario que hagamos las cinco bajas utilizando nuestro Dead Eye, que ya corresponde bastante al que ustedes tengan equipado. Luego dice grullas americanas desplomados, un ave que es endémica de la zona pantanosa y que solamente la vamos a poder encontrar en la zona pantanosa. Así que bueno, un desafío entre comillas medio sencillo. Luego dice rancho Madfarley visitado. Ok, es donde está nuestra compi Bonnie, no hay pierde. Ok, reto de pesca, no, dice reto de tiro de pájaros completado. Ok chicos, vamos a necesitar tener nuestra cuadrilla permanente ya que la cuadrilla estándar no cuenta con el apartado de duelo de cuadrillas. Y requerimos de este para tener justamente reto de cuadrillas y ahí tendríamos reto de tiro de pájaros. Otra cosa muy importante es que vamos a necesitar tener un compi dentro de nuestra cuadrilla para poder desarrollar el reto de tiro de pájaros. Así que bueno, vamos a empezar con el más sencillito que es visitar el rancho Madfarley. Eso lo pueden hacer directamente desde cualquier clase de viaje rápido. Y bueno, simplemente le rancho Madfarley y ahí lo tendríamos chicos. Justamente llegando a la ubicación me tendría que estar dando el 0.50 y los 200 de experiencia. Así que venga. Venga, págame. Les muestro la ubicación por si a alguien le interesa. Dije ubicación, por favor. No, 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 no. Tienes el mapa en global, por favor. Gracias. Y vamos desmayando. Vamos con el siguiente. Venga chicos, vamos con el siguiente desafío que está súper sencillo y que simplemente sería cambiar el diseño de nuestro campamento. Lo cual venimos a la tienda de Crips. Y aquí dependiendo de las distintas clases de diseño que hemos adquirido, pues podríamos intercambiar entre ellos. Si no han comprado ninguno, chicos, es decir, es necesario que compren alguno de ellos. Por ejemplo, vamos a ponernos el de caza de recompensas. Le ponemos a equipar. Y justamente nos tendría que dar el 0.50 y los 200 de experiencia. Esto hace que sea muy, pero muy regalado. Bueno, bien chicos, contamos con otro desafío. El cual nos está pidiendo que hagamos un reto de tiro de pájaros. Necesitamos tener una cuadrilla permanente, como es mi caso. Y por lo menos un compi dentro de ella, como también ya es mi caso. Nos vamos a cuadrilla. Duelo de cuadrillas. Y aquí tendría que salirnos activos. Si no le sale activos, chicos, ya cumpliendo esos dos requisitos de tener nuestra cuadrilla permanente y un compi dentro de ella. Sería necesario que se cambien de sesión consecutivamente hasta que se los permita desarrollar. ¿De acuerdo? Le vamos a dar activar. Y en breves nos tendría que arrojar una notificación. Y bueno, es un desafío muy sencillo. Simplemente se trata de abatir aves. Así que bueno. Esperamos a que empiece. Y reto finalizado. Se acaba de buggear, chicos. Eso me encanta. Y bueno, nos dio el 0.50 y los 200 de experiencia. Así que bueno. Vamos con el siguiente desafío. Que de hecho, en este caso simplemente tenía que abatir aves, chicos. Lo que pasó aquí fue que mi compi directamente se fue de la sesión. Así que bueno. Vamos con el siguiente desafío. Ahora sí. Venga chicos, vamos con un desafío que está muy regalado. En este caso tendríamos que liarla un poco. Y hacer que la gente se vuelva nuestro enemigo. Ya de ahí tendríamos que hacer 5 bajas utilizando el detalle ya correspondiente a la habilidad que nosotros tengamos. Por ejemplo, aquí se cabrean muy fácil. Dependiendo, pues, la zona en la que estén. No, quiero uno a este. Y me falta uno. Bueno, juntos que ya tenemos el desafío, chicos. Simplemente leanla en cualquier zona. Y ya dependiendo la habilidad de die que ustedes tengan, tendrían que hacer las 5 bajas. ¿De acuerdo? Así que bueno. Vamos con el siguiente desafío. Venga chicos, vamos con el último desafío del día de hoy. Que la verdad que estuvieron muy regalados. Vamos con teóricamente el más difícil. Que sería matar dos pequeñas grullas americanas. Muy importante que sean americanas, chicos. Porque tenemos como 3 variantes de las grullas. Así que bueno. En este caso les recomiendo la casa de BlackBet. Ya que en ella vamos a encontrar un spawn constante de estas grullas. Muy importante. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente acercarnos y alejarnos progresivamente. Hasta que estas grullas nos aparezcan. Muy importante. Si estas no nos aparecen en la primera ocasión que nosotros nos acerquemos. Lo único que tenemos que hacer es acercarnos y alejarnos progresivamente. O bien cargar nuestra partida. O simplemente entrar a la casa y volver a salir. Esas son las 3 opciones para que estas nos aparezcan, chicos. Así que bueno. Venga. Aquí tenemos una pequeña grulla. Y bueno. Simplemente es necesario que nos demos algunas vueltas consecutivas. Hasta que estas nos aparezcan. Con esto me tendría que dar el 0.50. Y el 1.50. Por haber completado los 7 desafíos diarios del día de hoy. Muy importante, chicos. Nos aparecen solamente en la zona pantanosa. Así que bueno. Tiene un spawn muy amplio. Pero yo les recomiendo justamente este. Así que bueno, chicos. Les recuerdo que en la descripción del video van a estar mis redes sociales. Como es Facebook, Instagram, canal de Twitch, página de coleccionables, enlace canal de Discord. Y canal secundario. El cual lo pueden encontrar como Polupi. O bien estará en enlace. Ahora bien, chicos. Antes de terminar el video de hoy. Les quiero recomendar el canal de un compi. Que me pidió el apoyo para, pues, comunicarles que acaba de empezar un canal de YouTube. Que se llama Dark Hunter. Si es que no me equivoco. Que de hecho no me equivoco. Se llama Dark Hunter. El enlace estará en la descripción, chicos. Sube contenido también de Red Dead Online. Y bueno. Lo importante es apoyarnos entre todos nosotros. Así que bueno. Les dejaré justamente el enlace en la descripción. Y bueno. Les agradecería bastante que apoyen a este compi en su canal. Así que bueno, chicos. Cualquier clase de duda que tengan. Déjenme un comentario. Y a la verdad les contestaré. Me llego a tardar. Pero créanme que les contesto a todos. Por cierto. Si les gusta alguno de los conjuntos que estoy llevando. Solamente es necesario que escriban conjuntos. Y al finalizar Naraku 13. He subido más de 200 conjuntos así. Al día de hoy. Así que bueno. Espero les guste el video. Y suerte. Gracias.